En el marco de la celebración del Cristo Moreno se realizará el primer concurso nacional de marinera escapulario Señor de los Milagros y que busca promover la práctica y aprendizaje de nuestra marinera. En esta oportunidad la hermandad del Señor de los Milagros con el apoyo de la Municipalidad Provincial y la Subgerencia de Turismo hemos querido impulsar la participación de los jóvenes, adultos y niños en lo que es la competencia sana. Creo que los valores dentro de nuestra sociedad debemos ir recuperándolos, ir impulsándolos, levantándolos y creo que esta clase de eventos también ligados a la Iglesia Católica van a ayudar a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Por lo que invita a todos los interesados a participar de este concurso pues las inscripciones aún están abiertas. Están todavía en el proceso de inscripción, las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la hermandad, hermandad Señor de los Milagros de Trujillo, como también lo pueden realizar a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en la hilatrio de la Iglesia de Santo Domingo. En la Iglesia será hasta el día viernes 9 y el propio día en el Coliseo será hasta las 10 de la mañana. Espera que esta no sea la primera edición del concurso que se realizará este sábado 10 de octubre desde las 9 de la mañana en el Coliseo Inca. Deberían continuar, lo vamos a replicar y la municipalidad pues desde ya el compromiso para poder seguir impulsando esta clase de competencias y más aún nosotros siendo Trujillo ¿por qué no impulsar esta clase de concurso también como es la marinera? Por su parte la subgerenta municipal de turismo reafirmó el compromiso de impulsar nuestro tradicional baile. La marinera es de todos y como dijo César Vallejo, el arte nace del pueblo y va hacia él y eso es lo que tenemos que hacer y en ese camino nos encontramos trabajando. ¿De qué manera ustedes van a difundir que la marinera es de todos? Bueno, ya empezamos, tenemos varios programas, tenemos marinera para todos todos los viernes en el Paseo Peatonal Pizarro desde las 10 y media de la mañana. Tenemos el programa Porque Todo Lo Bueno Vuelve con las retretas usando la plaza de armas los días sábados. También estamos en los territorios vecinales y ahora estamos muy contentos de poder patrocinar a la hermandad del Señor de los Milagros con este nuevo concurso.